CINEMATO Bueno, Chi. Vengan. Señores. Eh, Mingo. Fernando, vení. Fernando. Fernando. ¡Fernando! ¡Estamos pintando un plato! ¿Qué, qué, 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 qué pasa? ¡Vení, querido, acá! Vengan, che, dale. Rapidito, vamos. ¿Qué pasó ahora, che? Acá Gran Cuñado nos propone un Jorge creativo que es el juego de la silla. Lo conocen todos, ¿verdad? Sí. ¿De qué hablan? El juego de la silla. ¿Y qué función cumple la hoja? Y bueno, que acá está el juego. ¿Qué cumplió en Funce? ¿Qué hay que hacer? Escúcheme, acá está el juego explicado. Es facilísimo. Estas sillas están para sentarnos cuando no haya música. Cuando se pone la música, bailamos alrededor de la silla. Cuando se corta la música, nos sentamos. ¿Está clarito? Sí. Arranca la música, nos paramos. Bailamos, cuando se corta la música, nos sentamos. ¿Usted lo entendió? Sí. ¿Usted lo entendió? Sí. ¿Usted? Claro. ¿Usted? ¿Y usted? Obviamente. ¿Cómo es? Explíquelo. El juego de la silla consiste en que cuando nosotros bailamos, cuando hay música alrededor de las mismas. Cuando se para la música, nos sentamos en la silla. ¿Para qué vas a repetir? Se para la música, se sienta uno en la silla. Se arranca la música, se para uno y ya está. Perfecto. Vamos a jugar. Nos asamos y mañana lo hacemos. No, no, no. Hay que hacerlo ahora, Fernando. Hay que hacerlo. Ahora es un jorce creativo que nos pone gran cuñado. Música, bailamos, se corta la música, nos sentamos. ¿Vamos? ¿Está bien? Vamos. Se para la música, se sienta en la silla. Si se da la música, uno se para en la silla. Ya está. Bueno. ¿Claro? ¿Entendió? Se sienta en la silla, se para en la música. La música se sienta y la silla se baila. Vamos. No entendió, no entendió nada. Sí, sí, sí. ¿Cómo no voy a entender? A ver, música, gran cuñado. Pero esto ocupa dos lugares, querido. Afuera. Afuera. Afuera, afuera, afuera. Pero... Mirá. Chau, amigo. Si tu novia se marchó. Toma tu tira que hoy gané. Si tu jefe hoy te chú. Toma tu tira. ¡Ay! Bueno, juega el juicio, la dama. Acá no hay caballero ni dama. Perdoname, Lilita, ¿eh? ¿Pero qué estás jugando al rugby? Acá quiero ganar. Maleducado, me empujó. Si siente la... Es gelatina, parece gelatina. La mire y me fascina con su forma de bailar. Bueno. Afuera, chacho. Vamos. Yo ya me había agujido. Estaba agujido. Paren, sí, Fernando. Vamos. Vamos. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Cero! ¡Bajamos! ¡Bue! Me lo llevo. ¡Qué me sé! Está bueno el juego, ¿eh? Quedamos nosotros, Fernando. ¿Vamos? Vive cantina, ¿de qué te la das? Si sos un laucha borracho y a la dan. ¡Baila! ¡No, no! ¡Ya está listo! ¡Epa, epa, epa! Por ahí cantaba, caray. Eso no vale. Ya está. Dímela, me la tengo que llevar. ¿Eh? Me la tengo que llevar. Agarre. ¿Y qué pasa ahora? Nada, ¿qué pasa? Me hace trampa y gana a ustedes que vivo. ¿Cómo trampa? De si juego la silla. ¿Y qué es esto de...? Bueno. Tanta alegría seguida me va a hacer mal. Bueno. Ya está. Bueno, che, basta de estas bromas y vas a dormir, ¿eh? Siga con la música, si uno llega... Che, che, paremos un poco. ¿Hasta cuándo vamos a seguir con estas pantorchadas, che? La heladera está vacía. La factura. Laura. Bueno, che. Siempre cuando bailas a ti, se te ve la tanga. El gran cuñado acá a ir, che, a uno al baño y a lavarse los dientes, che. ¡Paremos un poco, che! ¡Che, paremos un poco! ¿Qué es esto de estar jugando ahí con los controles discómanos? ¡Pare un poco la mano! ¡Pare un poco la mano! ¡Pare un poco la mano! ¡En la casa de gran cuñado!